Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de las preguntas de anatomía que incluyen las preguntas de tórax, abdomen y algunas de miembro inferior. En la primera pregunta dice, la arteria mesentérica inferior irriga los siguientes órganos, excepto el recto, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente o el colon sigmoides. Bien, en la irrigación del abdomen, la irrigación del abdomen está dada por tres grandes troncos arteriales. El primer tronco arterial que nace de la cara anterior de la aorta abdominal es el tronco celíaco, que va a dar irrigación al esófago abdominal, estómago, todo el marco duodenal hasta el ángulo de traits, ángulo duodeno y ayunal de traits. Además va a dar irrigación al hígado y la vesícula biliar y al vaso. De allí en adelante, desde el ángulo de traits hasta la mitad proximal del colon transverso, la irrigación va a estar dada por la mesentérica superior. Y la mesentérica inferior va a dar irrigación de la mitad distal del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoides, hasta el tercio superior del recto. Entonces, regresando a la pregunta, arteria mesentérica inferior irriga los siguientes órganos, decíamos la mesentérica inferior irriga la mitad del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente y el tercio superior del recto, el colon sigmoides y el tercio superior del recto. Lo que no irriga la mesentérica inferior es, pues, el colon ascendente, porque el colon ascendente es irrigada por la mesentérica superior. Y aquí vemos los tres troncos que hay que recordar en abdomen son, uno, el tronco celíaco, dos, la mesentérica superior y tres, la mesentérica inferior. La mesentérica superior va a dar irrigación desde el ángulo de traits, ángulo duodeno yeyunal de traits. Va a dar las ramas yeyunales, hacia el yeyuno, varias ramas yeyunales, ramas ileales para el hílio, y va a terminar en su rama la iliobisecoapendiculocólica, que va a dar la rama para el apéndice, la arteria pendicular, la arteria secal, y la cólica derecha y la cólica media, que va a dar irrigación hasta la mitad del colon transverso. De allí va a comenzar la irrigación de la mesentérica inferior, la mitad distal del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoides y el tercio superior del recto. Rama terminal de la mesentérica inferior es la hemorroidal superior, que va a dar irrigación al tercio superior del recto. Y entre ambas mesentéricas, a nivel del colon transverso, se van a formar arcos anastomóticos. El arco anastomótico, a nivel del colon transverso, se conoce como el arco de riolano. Ahora, el marco arterial, arco arterial en todo el marco cólico, se conoce como el arco paracólico de Drummond. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿La función principal del esfínter esofágico inferior es permitir que el ácido del estómago pase al esófago, mantener la comida en el esófago para la digestión, impedir el reflujo del contenido del estómago, producir ácido clorhídrico o contener placas de Peyer? ¿Cuál creen que sea la respuesta? La C, impedir el reflujo del contenido del estómago. Y es además porque el esfínter esofágico inferior es parte de la barrera antirreflujo, es la parte más importante de la barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo está formada por el esfínter esofágico inferior, el diafragma, el diato esofágico en el diafragma, y el ligamento freno esofágico. El reparo anatómico de la vértebra L1 es con el inicio de la arteria mesentérica superior, el inicio de la vena ácigos mayor, el inicio del conducto toráxico, la cicatriz umbilical o el plano subcostal. Bien, a nivel del cuerpo de la primera vértebra lumbar, o sea, a nivel del reparo anatómico de la vértebra L1, pasa un plano que va a venir en varias preguntas, es un plano transpilórico. En este plano transpilórico, uno de los reparos más importantes es que a ese nivel se va a encontrar el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Pero además a este nivel vamos a encontrar que pasa la cabeza y parte del cuerpo del páncreas, la primera y segunda porción duodenal, ambos hilios renales y la vesícula biliar, el fondo de la vesícula biliar. Entre la aorta, decíamos, la irrigación de la cavidad abdominal está dada por tres grandes troncos, de arriba hacia abajo, el tronco celíaco, por debajo de este a unos tres centímetros, la arteria mesentérica superior, y mucho más inferior, vamos a tener la arteria mesentérica inferior. De tal forma que entre la aorta abdominal y la mesentérica superior, se va a formar un ángulo, un ángulo que normalmente debe ser, un ángulo agudo que normalmente debe ser mayor de 30 grados. ¿Por qué? Porque entre la aorta abdominal que va descendiendo de arriba a abajo y el nacimiento de esta arteria mesentérica superior, se van a encontrar estructuras importantes. De arriba hacia abajo, primero la vena renal izquierda, el proceso uncinado del páncreas, y la tercera porción del duodeno. Quiere decir que si el ángulo entre la aorta y la mesentérica superior disminuye en menos de 30 grados, se va a producir una obstrucción a nivel de la tercera porción del duodeno, y esto clínicamente se evidencia como una obstrucción intestinal alta, porque es a nivel de duodeno. Y esto se conoce como el síndrome de Wilkie. Síndrome de Wilkie es la obstrucción debido al pinzamiento de la arteria mesentérica superior en su nacimiento de la aorta. Bien, decía que la mesentérica superior, que es la segunda rama impar de la aorta, va a irrigar al intestino delgado, o sea, yeyuno, ilion, hasta la mitad derecha del colon transverso. Nace a dos centímetros por debajo del tronco celíaco, aproximadamente a nivel de L1, por detrás el páncreas, se desprende a nivel del cuello, pasa delante de la vena renal izquierda, y cruza la tercera porción del duodeno. Termina a nivel del intestino delgado. Decíamos, a nivel de reparo anatómico del cuerpo vertebral de L1, se encuentra el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Entre la aorta y la mesentérica superior, hay un ángulo agudo que debe ser mayor de 30 grados, que si este ángulo disminuye, va a comprimir las estructuras, y estas son la vena renal izquierda, el proceso uncinado del páncreas, y la tercera porción del duodeno. Cuando esto disminuye, obviamente comprime o produce una obstrucción mecánica a nivel de la tercera porción del duodeno, produciendo un cuadro obstructivo alto. Síndrome de Wilkin. En un angioten, estamos viendo la doceava costilla, luego tenemos la vértebra L1, y a ese nivel del L1, el nacimiento número 2 de la mesentérica superior. Bien, dice la siguiente pregunta. El segmento hepático número 1, drena a la vena, cava inferior, suprapática derecha, porta, suprapática media, suprapática izquierda. Bien, la segmentación funcional del hígado, eso no es una segmentación anatómica, es la segmentación funcional, que es que macroscópicamente no se ve, esta segmentación funcional de Cuino, divide al hígado en ocho segmentos, de los cuales el segmento 2, 3 y 4 son los segmentos izquierdos, el segmento 5, 6, 7 y 8 son los segmentos derechos. El segmento 1, que en la macroscopía, o sea, a visión directa, corresponde al óvulo caudado o segmento de Spiegel, es aquel que abraza la vena cava inferior y la mitad de este es derecho y la otra mitad es izquierdo. Quiere decir de que la sangre que llega al segmento 1 viene tanto de los vasos portales derechos como de los vasos portales izquierdos. Y el drenaje, o sea, la sangre que sale del segmento 1 drena directamente a la vena cava inferior. Estamos viendo la cara inferior del hígado. Recordemos que el hígado ofrece para su estudio tres caras. Una cara anterior en donde vamos a encontrar insertado el ligamento falsiforme, una cara inferior que estamos observando acá y una cara posterior en donde encontramos la vena cava inferior. En esta cara, en esta cara inferior, esta es la parte anterior, posterior, derecha, izquierda, vamos a encontrar como elementos importantes hacia adelante lo que protruye en una fosa oval también llamada fosa cística se encuentra adherida la vesícula biliar. La vesícula biliar va a dividir a este nivel hacia la derecha de la vesícula biliar vamos a tener el segmento 5 del hígado y hacia la izquierda el segmento 4 o también lóbulo cuadrado del hígado. O sea, macroscópicamente vamos a ver el lóbulo cuadrado del hígado. La vesícula biliar va hacia atrás hacia lo que se llama el surco transverso y en el surco transverso en la línea media a nivel del punto medio de la cara inferior del hígado encontramos la triada portal el pedículo portal. El pedículo portal se dispone de la siguiente manera hacia hacia afuera y hacia la derecha superficialmente y a la derecha la vía biliar hacia la izquierda la arteria hepática y detrás de ambos elementos la vena porta. Hacia atrás del pedículo portal encontramos el segmento 1 o lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado que abraza o se encuentra en íntima relación con la vena cava inferior. Además, podemos ver que en la cara inferior del hígado existen órganos órganos que dejan sus impresiones en el lado derecho el ángulo hepático del colon el riñón derecho la glándula suprarrenal derecha y hacia el lado izquierdo acá no se ven que dan las impresiones del estómago y parte de la impresión del esófago abdominal. Una vez más vemos el hígado izquierdo corresponde a los segmentos 2, 3 y 4 4A, 4B la inserción de la vesícula biliar va a dividir hacia la izquierda el segmento 4 y hacia la derecha el segmento 5 acá vemos los elementos del pedículo portal el pedículo portal tiene 3 elementos hacia la derecha y superficial la vía biliar hacia la izquierda y superficial la arteria hepática y detrás de ambos elementos la vena porta. En cuanto a pedículos vasculares el hígado recibe sangre en 75% del volumen de sangre que llega al hígado viene a través de la vena porta el 25% de sangre que llega al hígado viene a través de la arteria hepática quiere decir que el principal elemento de afluente sanguíneo al hígado está viniendo a través de la vena porta y el drenaje del hígado la salida de sangre del hígado se hace a través de las venas suprapáticas que son 3 la suprapática derecha la suprapática media y la suprapática izquierda normalmente la suprapática media y la suprapática izquierda termina antes de llegar a la vena cava inferior en un solo tronco el único la única parte del hígado que no drena a las suprapáticas lo constituye el segmento 1 aquí en esta imagen no se ve aquí una parte que se encuentra abrazando a la vena cava inferior este segmento drena su sangre directamente por pequeños vasos hacia la vena cava inferior una vez más la segmentación hepática en la cara anterior del hígado cuando nosotros hacemos una laparotomía abdominal los segmentos que se ven van a ser en la cara anterior el segmento 3 el segmento 4 aquí estamos viendo la implantación del ligamento falciforme que se continúa en la cara inferior como ligamento redondo luego tenemos los segmentos derechos que se van a ver el segmento 5 parte del segmento 8 y hacia la punta del hígado se va a ver parte del segmento 6 el segmento 7 no se va a ver porque el segmento 7 es un segmento posterior en el hígado algunas veces si nosotros vemos el hígado completo no dividido así en segmentos como está acá nosotros vamos a ver el hígado que está dividido por un ligamento el ligamento falciforme y erróneamente podemos pensar que el hígado izquierdo corresponde a lo que está a la izquierda del ligamento falciforme pero como vemos acá no es así porque hígado izquierdo corresponde a 2 3 y el segmento 4 que está a la derecha del ligamento falciforme el hígado funcionalmente se divide en una línea que va del punto medio de la vena cava inferior hasta el punto medio del fondo vesicular si yo trazo una línea esa línea se llama la línea de cantle la línea de cantle me divide al hígado derecho 5 6 7 y 8 del hígado izquierdo 2 3 y 4 bien aquí estamos viendo una cara inferior y parte del hígado retraído hacia el lado izquierdo la vena cava inferior la vena porta detrás del pedículo hepático que es la triada portal se encuentra el segmento 1 corresponde acá está como 9 y 1 todo corresponde a segmento 1 que abraza la vena cava inferior en el cuadrante póstero superior del hílio pulmonar izquierdo se encuentra la vena linfática inferior la arteria pulmonar el bronquio la vena pulmonar o la vena linfática superior bien de la clásica pregunta de los hilios pulmonares para responder esta pregunta vamos a recordar viene la tráquea la tráquea llega hasta la carina la carina se bifurca en el bronquio principal derecho el bronquio principal derecho es más grueso y es más vertical de ahí que los niños que se comen las canicas los cuerpos extraños van directamente al pulmón derecho porque porque el bronquio principal derecho es más vertical y es más grueso a diferencia del bronquio pulmonar izquierdo que es más delgado y es más horizontal discretamente el bronquio principal izquierdo está un poquito por encima del bronquio principal derecho el bronquio principal izquierdo se encuentra cabalgado por la arteria pulmonar y sobre este cabalgamiento vamos a encontrar el callado aórtico sobre la arteria pulmonar izquierda encontramos el callado aórtico y entre ambas una bolsa cerosa para que no se lesionen en la sístole la bolsa cerosa de Calori si yo hago un corte transversal a nivel del hilio pulmonar izquierdo como la arteria pulmonar cabalga al bronquio principal izquierdo el elemento más superior y posterior en el hilio pulmonar izquierdo va a ser la arteria pulmonar a diferencia del lado derecho donde el bronquio principal derecho no está cabalgado por la arteria pulmonar y cuando hacemos un corte a nivel del hilio pulmonar derecho los elementos el bronquio principal derecho la arteria pulmonar y las venas pulmonares se encuentran a un mismo nivel bien esto es lo que decía el bronquio principal derecho es más grueso y es más vertical el bronquio principal izquierdo es más delgado y es más horizontal y se encuentra un poco hacia arriba del derecho el bronquio el bronquio principal izquierdo se encuentra cabalgado aquí en celeste pueden ver está cabalgado por la arteria pulmonar y sobre la arteria pulmonar la arteria aorta y entre ambos vasos una bolsa cerosa de calor y acá verde creo que es para que no se lesionen entre ambos vasos durante los movimientos de sístole y diástole de tal forma si yo hago un corte en el pedículo pulmonar izquierdo el elemento que va a estar más superior y posterior es la arteria pulmonar y por debajo el bronquio principal izquierdo y hacia delante las venas pulmonares izquierdas en el lado derecho al hacer el mismo corte vamos a encontrar en un mismo nivel de adelante hacia atrás las venas pulmonares la arteria pulmonar y finalmente el bronquio principal derecho el elemento más superior en el pedículo pulmonar izquierdo es pues la arteria pulmonar izquierda y ahí vemos la cara interna a nivel del pedículo pulmonar izquierdo el elemento más superior la arteria pulmonar izquierda debajo el bronquio principal izquierdo y hacia adelante las venas pulmonares izquierdas una vez más en el pedículo pulmonar izquierdo el elemento más superior lo encontramos la arteria pulmonar izquierda y por debajo el bronquio principal izquierdo en el lado derecho todo está a un mismo nivel de anterior a posterior las venas pulmonares detrás la arteria pulmonar y posterior el bronquio principal derecho una vez más todo está al mismo nivel en el nivel del hilio pulmonar derecho venas pulmonares arteria pulmonar y posterior bronquio principal derecho bien la siguiente pregunta dice el triángulo de la auscultación está delimitado por el dorsal ancho el y el bien el triángulo de la auscultación lo encontramos en la en la cara posterior del tórax en la espalda los se va a ser evidente haciendo que el paciente se abrace a sí mismo y está delimitado entre el borde superior del músculo dorsal ancho el borde externo del músculo trapecio y el borde interno de la escápula aquí es donde mejor se van a encontrar los sonidos para la auscultación pulmonar límites hacia la parte media vamos a tener así en oblicuo el borde externo del trapecio hacia la base vamos a tener el borde superior del dorsal ancho y hacia afuera vamos a tener el borde interno de la escápula bueno esto va a ser elementos del suelo son superficiales y profundos los músculos superficiales del suelo del triángulo de la ocultación el cerrato anterior romboides mayor la parte lateral de los músculos erectores de la columna y en el suelo profundo vamos a tener la parte ósea de las costillas 6 y 7 y los músculos intercostales externos e internos bueno la función acá vamos a ocultar mucho mejor los sonidos del pulmón vemos aquí triángulo de la ocultación borde externo del músculo trapecio el borde superior del dorsal ancho y el borde medial esta línea blanca es el borde medial de la escápula este triangulito triángulo de la ocultación el colon ascendente está irrigado por la arteria hemorroidal derecha mesentérica inferior tronco celíaco cólica izquierda mesentérica superior ¿cuál es? ok la mesentérica superior irriga el colon ascendente yeyuno hilio apéndice el ciego el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso rama terminal de la mesentérica superior la hilio apéndículo cólica o hilio biseco apéndículo cólica que da la arteria apendicular para el apéndice secal esta es una nomenclatura del rubier algunos dicen que las cólicas derechas se van a dividir en inferiores media superior otros dicen que hay cólica de la mesentérica superior va a salir la cólica ascendente para el colon derecho y la cólica media para el colon transverso finalmente lo importante saber es que la mesentérica superior irriga desde el ángulo de trades hasta la mitad del colon transverso y los arcos que se forman a nivel del transverso tenemos el arco de riolano entre ambas mesentéricas y en todo el marco cólico el arco paracólico de drumón entre ambas mesentéricas superiores la siguiente pregunta dice si un paciente queda disfónico después de haber sido sometido a una hemitiroidectomía izquierda es porque se ha lesionado la cadena simpática izquierda el nervio frénico izquierdo el nervio frénico y laríngeo superior izquierdo el nervio laríngeo inferior izquierdo el nervio laríngeo superior izquierdo bien ustedes recuerdan que la glándula tiroides es una glándula endocrina que en relaciones se extiende desde el cuerpo vertebral de C5 hasta el cuerpo vertebral de T1 esta esta glándula que tiene la forma de H y se encuentra en la cara anterior del cuello va a tener inervación por un ramo del décimo par craneal neumogástrico y este es el ramo recurrente este es un ramo que pasa por debajo del callado aórtico asciende se va a nivel cervical ingresa a la tiroides por el tercio medio de la glándula y la cara posterior de esta ingresa a la glándula y este es el nervio laringio inferior o también llamado laringio recurrente entonces nervio laringio inferior o recurrente es el nervio que va a dar inervación a la tiroides ingresa a nivel del tercio medio de cada lóbulo y por la cara posterior en las cirugías de tiroides el punto clave o el punto más importante en esta cirugía es precisamente encontrar el nervio se encuentra el nervio y reparado el nervio hay que preservarlo se procede a la sección de las tiroideas ustedes saben que la irrigación de la tiroides está dada por tres arterias las tiroideas superiores para el polo superior la tiroidea media que pasa a nivel del laringio recurrente y la tiroidea inferior hay que ligar estas arterias y luego resecar la mitad de la glándula o en algunos casos que sea necesaria la tiroidectomía completa entonces es en esta cirugía en donde se puede lesionar este laringio inferior y recurrente cuando es unilateral esto va a generar una parálisis del nervio y va a ser temporal normalmente se recuperan en seis a ocho semanas pero cuando se hace la tiroidectomía completa y se lesionan ambos recurrentes esta puede llegar a ser muy grave en el paciente pero si es lesión de una sola normalmente se puede recuperar en seis a ocho semanas la cara anterior del cuello vemos la glándula tiroides por el tercio medio y hacia la cara posterior es que va a ingresar el nervio laringio inferior o recurrente que es rama del décimo par craneal esta es otra vista la cara anterior vemos la glándula tiroides por el tercio medio del óvulo de la tiroides y hacia la cara posterior es que va a ingresar el nervio laringio inferior o recurrente luego de hacer un callado por debajo del callado aórtico pasa por debajo del callado aórtico bueno la lesión puede estar la incidencia alrededor del 14% puede ser como dije unilateral o bilateral y va a provocar en la unilateral una voz bitonal produce la parálisis de la cuerda vocal que puede ser temporal o permanente cuando es temporal se pueda resolver en 6 a 8 semanas la siguiente pregunta dice el esófago toráxico se encuentra ubicado en el mediastino anterior superior y medio medio y posterior superior y anterior superior y medio o superior y posterior el espacio mediastinal lo podemos dividir en tres en tres compartimientos hay un dos compartimientos anteriores o sea un espacio anterior y superior en donde se van a encontrar principalmente los grandes vasos hay un compartimiento anterior y inferior en donde se encuentran las cavidades cardíacas y también se puede localizar allí el nervio frénico y tenemos el compartimiento posterior en el compartimiento posterior el elemento más importante o la víscera más importante del mediastino posterior lo constituye el esófago y su localización va a ser más fácil de ubicarlo a nivel posterior y superior entonces el esófago toráxico tiene una ubicación en el mediastino superior y posterior el espacio mediastinal está delimitado por un plano transversal que pasa a nivel del sexto cuerpo vertebral cervical y la horquilla external luego una línea imaginaria que pasa posterior a los cuerpos vertebrales otra línea que pasa a nivel de la base del corazón y una línea anterior que pasa por la cara anterior del esternón esto delimita el espacio mediastinal y este lo podemos dividir en tres espacios un mediastino anterior y superior donde encontramos la tráquea y los grandes vasos como vemos acá un mediastino anterior e inferior en donde se encuentran las cavidades cardíacas y el mediastino posterior en donde vamos a encontrar al esófago esto es una vista del mediastino posterior en el mediastino posterior dijimos el avís era más importante vamos a encontrar el esófago y entre el esófago y además hacia el lado derecho vamos a encontrar la vena ácigos mayor y entre la vena ácigos mayor y el esófago vamos a encontrar el conducto toráxico está ascendiendo la aorta toráxica descendiendo la aorta toráxica también detrás del esófago y detrás de la aorta encontramos la vena ácigos menor en este espacio también vamos a encontrar los van intercostales el paquete intercostal cuál de las posiciones siguientes de los órganos no corresponde al nivel que se indica el plano transpilórico pasa a través de la primera porción del duodeno la bifurcación de la aorta se localiza a nivel de la cuarta vértebra lumbar el plano transpilórico pasa a través de la región iliar de ambos riñones la cola del páncreas se localiza a nivel de la tercera vértebra lumbar todas son correctas cuando hablamos del plano transpilórico el plano transpilórico es el que pasa a nivel del cuerpo vertebral de L1 y a este nivel teníamos el nacimiento de la mesentérica superior tenemos que pasa la cabeza y cuerpo del páncreas la primera porción del duodeno y va a pasar hacia hacia abajo el hilio del riñón derecho y hacia arriba el hilio del riñón izquierdo en este plano transpilórico la bifurcación de la arteria aorta se va a localizar a nivel de la cuarta lumbar eso es verdad decíamos que este plano transpilórico pasa a través de la cabeza y el cuerpo del páncreas y el páncreas es un órgano que se encuentra a nivel de la línea media a nivel del retroperitoneo y este se va a dirigir de la derecha o sea está horizontal y discretamente hacia arriba oblicuamente hacia arriba se va a extender o sea su parte más inferior va a ser este plano transpilórico que es a nivel de L1 y de ahí se va a dirigir oblicuamente hacia arriba la cola termina a nivel de T10 y T11 entonces no es a nivel de la tercera vértebra lumbar los niveles anatómicos de la vértebra para recordar el hueso yoides está a nivel del cuerpo vertebral C3 C4 y C5 vamos a encontrar el cartílago de la tiroides además en C4 la división de la carótida primitiva en interna y externa a nivel de C7 encontramos el conducto toráxico y el ismo de la glándula tiroides importante el cuerpo vertebral de T4 donde se encuentra el ángulo de Lewis el segundo cartílago costal las pleuras izquierda derecha se encuentran en la línea media termina la aorta ascendente e inicia el callado de la aorta inician los bronquios principales a nivel de T8 importante la vena cava inferior atraviesa el diafragma a nivel de T10 el esófago va a atravesar el diafragma y a nivel de T12 el orificio de la aorta al ingreso de la cavidad abdominal en el plano transpilórico a nivel del cuerpo vertebral del E1 vamos a tener la curvatura duodenal el píloro hacia arriba la curvatura duodeno y ayunal hacia abajo el páncreas es el cuerpo y la cabeza y el cuerpo el nacimiento de la mesentérica superior y ambos hilios renales la bifurcación de la aorta en las ciliacas primitivas se realiza a nivel del cuerpo vertebral del E4 y el inicio del recto coincide con el cuerpo vertebral de S3 la siguiente pregunta dice cuando el colon se llena de medio de contraste y se toma una radiografía este puede identificarse mediante austras grandes tenia coli apéndices epiploicos pliegues circulares o las pilas de moneda ¿cuál es? en la radiografía contrastada el colon se reconoce con las austras y ahí vemos un colon varitado una radiografía de colon con enema estamos viendo estos pliegues que corresponden a las austras del colon también lo podemos reconocer mejor en esta radiografía a doble contraste aquí se ha aplicado sustancia varitada más aire y ahí se pueden reconocer mejor las austras propias del colon la siguiente pregunta dice el riego de la porción transversa y descendente del colon provienen de las ramas de la arteria celiaca la arteria celiaca y mesentérica superior la arteria mesentérica superior la arteria mesentérica superior e inferior la arteria mesentérica inferior ¿cuál es? el colon transverso y el colon descendente provienen de las arterias mesentérica superior e inferior decíamos la mesentérica inferior da irrigación a la mitad proximal del colon transverso y la mesentérica inferior da irrigación a la mitad distal del colon transverso el colon descendente el sigmoides y el tercio superior del recto ¿cuál de las siguientes es la porción más posterior del estómago? el fondo el cuerpo el orificio del cardias el píloro o la curvatura menor embriológicamente el estómago tiene una rotación hace una rotación hacia la línea media de izquierda hacia derecha esta rotación del estómago produce que la zona más proximal del estómago queda en una situación posterior mientras que la zona más distal del estómago queda de una posición anterior de tal forma que el fondo queda en posición posterior y el antropíloro queda de posición anterior entonces la porción más posterior del estómago es pues el fondo hay una rotación hacia la línea media de izquierda a derecha y esto hace que el fondo quede más posterior y el antropíloro quede más anterior la cabeza del páncreas está muy cerca de la segunda porción del duodeno el vaso el óvulo hepático izquierdo el colon ascendente o el ángulo de traits la cabeza duodenal la cabeza del páncreas que tiene relación con la rodilla duodenal se relaciona con la segunda porción del duodeno vemos acá el esófago estómago el píloro el duodeno la primera la segunda la tercera y la cuarta porción duodenal en lo que se conoce como la rodilla duodenal correspondiente primera y segunda porción del duodeno se encuentra engastada la cabeza del páncreas y es por eso que las patologías de esta zona que se llama la encrucijada duodeno pancreato duodenal se tratan de la misma forma en cuanto a cirugías receptivas la unión duodenopancreática se trata de igual manera por cuantos son órganos que se encuentran muy cercanos íntimamente adheridos dice el diámetro menor de la pelvis es la distancia entre las tuberosidades isquiáticas la sínfisis del pubis y el promontorio del sacro las espinas isquiáticas las líneas arqueadas de los ciliacos o las crestas ciliacas en la pelvis nosotros tenemos tres estrechos un estrecho superior un estrecho medio y un estrecho inferior en cuanto a los diámetros los diámetros que son de menor tamaño son los diámetros transversos y en este caso el diámetro el diámetro menor de la pelvis es aquel que se encuentra a nivel del estrecho inferior y ese diámetro transverso que es el diámetro menor en este estrecho inferior es el que se encuentra entre ambas espinas isquiáticas vemos acá dijimos en la pelvis vamos a tener tres estrechos el estrecho superior el estrecho medio y el estrecho inferior el diámetro menor lo vamos a encontrar en el diámetro transverso del estrecho inferior acá para recordar en el estrecho medio también tenemos un diámetro pequeño transverso que es el diámetro interespinoso también llamado visiático pero este alcanza hasta 10 milímetros esto es en el estrecho medio el más pequeño es el diámetro transverso a nivel del estrecho inferior es el visquiático decíamos el interespinoso en el estrecho medio alcanza a medir 10 centímetros y importante para recordar en el estrecho superior el punto entre el promontorio y sus tres relaciones con la sínfisis del pubis el promontorio con la parte más superior del pubis tenemos el conjugado anatómico verdadero o promonto suprapúbico este mide 11 centímetros de ese mismo punto del promontorio hacia la parte más 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 convexa del pubis se llama el conjugado obstétrico y es el promonto púbico mínimo y este mide 10.5 centímetros y de ese mismo punto del promontorio hacia la parte más inferior del pubis vamos a tener el promonto subpubiano o conjugado diagonal este tiene menor valor mide 11.5 centímetros y ahí veníamos del punto del promontorio hacia la parte más superior de la sínfisis del pubis tenemos el conjugado verdadero conjugado anatómico y desde ese mismo punto hacia la parte más interna de la sínfisis del pubis el conjugado obstétrico y desde el promontorio hacia la parte más inferior de la sínfisis del pubis el conjugado diagonal y el diámetro más pequeño lo encontramos en el diámetro transverso a nivel del estrecho inferior de la pelvis es el diámetro biesquiático que alcanza a medir 8 centímetros el riego del recto proviene de las ramas de la arteria mesentérica inferior y obturatriz las arterias pudendas internas e ilíacas externas las arterias ilíacas internas y mesentérica inferior las arterias ilíacas internas y externas las arterias ilíacas externas y mesentérica inferior el recto está irrigado por las arterias hemorroidales el recto se irriga el tercio superior hemorroidal superior el tercio medio hemorroidal media y el tercio inferior La hemorroidal superior es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior y las hemorroidales media e inferior son ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces, finalmente la irrigación del recto proviene de la arteria ilíaca interna con sus ramas hemorroidal media y hemorroidal inferior y de la hemorroidal superior que es rama de la mesentérica inferior. Tenemos el recto, la irrigación está dividida en tres tercios, hemorroidal superior, hemorroidal media e hemorroidal inferior. La hemorroidal superior es rama terminal de la mesentérica inferior y las hemorroidales media e inferior son ramas de la arteria ilíaca interna. El orificio uretral externo en la mujer se localiza, dice, en la punta del clítoris, en el vestíbulo posterior al cuerpo perineal, en el vestíbulo entre el clítoris y el orificio vaginal, entre el orificio vaginal externo y el cuerpo perineal, anterior al clítoris y por detrás del pubis. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tienen orificio uretral en la mujer? El orificio uretral en la mujer se encuentra a nivel del vestíbulo, entre hacia arriba el clítoris y hacia abajo el orificio vaginal. Vemos acá, a nivel del vestíbulo, vamos a encontrar entre el clítoris y el orificio vaginal, se va a encontrar el meato uretral externo en la mujer. La siguiente pregunta dice, la piel del periné está inervada principalmente por las ramas de los nervios pudendos e ilioinguinales, los nervios esplácnicos pélvicos, los nervios pudendos y el obturatriz, los nervios cutáneos femorales posteriores y laterales o por todos los anteriores. Bueno, la piel del periné está inervado por el plexo pudendo. El plexo pudendo es una parte del plexo sacro y este va a dar ramas colaterales que van a ir tanto a los genitales externos como a la piel del periné, mediante sus ramos pudendos e ilioinguinales. Dijimos, estas ramas son ramas del plexo pudendo, que son las ramas anteriores nerviosas que vienen de S2 a S4. Es una parte del plexo sacro y van a dar ramos colaterales anteriores y posteriores. Los posteriores van a servir para los músculos de la cara posterior de la cadera y los anteriores van a ir a los genitales externos y a la piel del periné, mediante el nervio pudendo. La siguiente pregunta es sobre los pulmones, dice. Los pulmones reciben inervación parasimpática de los nervios vagos. Reciben inervación simpática de los cuerpos celulares, de los nervios preganglionares, que están localizados en la columna celular intermedio lateral de los segmentos superiores toráxicos de la médula espinal. Están inervados por vías aferentes viscerales que utilizan tanto sistema vagal como sistema simpático para entrar al sistema nervioso central. Reciben su drenaje a través de linfáticos cuyos lados derecho e izquierdo terminan en el conducto toráxico. Bien, sobre la inervación de los pulmones, la inervación de los pulmones está dado desde un punto de vista parasimpático por las ramas que vienen a través del nervio vago. Pero también recibe inervación simpática y la inervación simpática del pulmón tiene una localización de los nervios preganglionares de las columnas intermedio lateral de los segmentos toráxicos de la médula espinal. De tal forma que la inervación de los pulmones va a llegar al sistema nervioso central tanto por vía parasimpática como por vía simpática. Su drenaje linfático, el drenaje linfático del pulmón va a seguir la anatomía bronquial. Viene de la parte más periférica del pulmón, se recoge por todo el árbol bronquial y va a llegar a nivel de cada hilio pulmonar de ambos lados. Asciende por los linfáticos de la tráquea hacia la base del cuello y a cada lado va a terminar a nivel del ángulo yúgulo subclavio. No terminan en el conducto toráxico. Entonces, sobre los pulmones, la inervación es lo adecuado, 1, 2, 3, es correcto. La inervación del pulmón, decía, viene de la vía simpática, son tractos directos o indirectos que vienen a nivel de los plexos pulmonares de los segmentos toráxicos de la médula espinal e indirectos de ganglios cérvico-toráxicos que van a formar el plexo pulmonar anterior. La función simpática va a dar la broncodilatación y la vasodilatación y a nivel parasimpático viene a través del nervio neumogástrico o vago. Su función va a ser la de broncoconstricción y vasoconstricción. La cadena simpática viene de los segmentos medulares toráxicos, van a dar inervación al pulmón. Y los linfáticos vienen desde la parte más periférica del pulmón, van por toda la anatomía del árbol bronquial, hacia cada hilio pulmonar. De cada hilio pulmonar asciende por los linfáticos tracheales y en el lado derecho termina ángulo yúgulo-suclavio derecho, en el lado izquierdo ángulo yúgulo-suclavio izquierdo. Vemos acá va de la parte, recoge la linfa de la parte más periférica del pulmón, sigue la anatomía del árbol bronquial, va hacia el hilio pulmonar de cada lado, asciende por los linfáticos tracheales hacia ambos lados, el ángulo yúgulo-suclavio. Una vez más, como vienen los linfáticos de la parte más periférica del pulmón, siguen la anatomía del árbol bronquial a cada lado, va hacia la carina, asciende por los linfáticos tracheales hacia los ángulos yúgulos-suclavios. El corte transversal del tórax a nivel del cuerpo de la octava vértebra toráxica atravesaría la tráquea, el óvulo medio del pulmón derecho, el bronquio principal izquierdo, la aurícula izquierda, un corte, así como en las tomografías, un corte tomográfico a nivel de la octava vértebra toráxica, va a pasar a nivel de los lóbulos pulmonares, uno a nivel del pulmón y de los lóbulos pulmonares, y lo otro a nivel de las cavidades cardíacas de ambas aurículas, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Si vemos específicamente a nivel del pulmón, en el pulmón va a atravesar en el lado derecho, en ambos segmentos del lóbulo medio, el segmento interno y el segmento externo del lóbulo medio del pulmón derecho, y en el lado izquierdo va a pasar por el lóbulo inferior, los segmentos inferiores del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces, pasa por el lóbulo medio del pulmón derecho y por la aurícula izquierda. En realidad pasa por ambas aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. Vamos a recordar en el pulmón, la cara externa del pulmón derecho va a presentar dos cisuras, la cisura horizontal y la cisura oblicua, que van a dividir la segmentación dentro del pulmón. En el pulmón izquierdo solo vamos a tener una cisura, la cisura oblicua, y esta va a ser la segmentación a cada lado de ambos pulmones. En el lado derecho, en el lóbulo superior derecho, va a tener tres segmentos, el segmento apical, dorsal y ventral. El lóbulo medio del pulmón derecho va a tener sus segmentos, medial, lateral, y el lóbulo inferior del pulmón derecho va a tener cinco segmentos, el superior, el paracardiaco, el basal lateral, el basal posterior y el basal anterior. Mientras, a nivel del lado izquierdo vamos a tener solamente dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Cuando hacemos un corte a nivel de la octava vértebra toráxica, ese corte de la octava vértebra toráxica va a cortar al nivel del lóbulo medio y va a acoger ambos segmentos del lóbulo medio, el segmento medial y el segmento lateral, pero también va a cortar parte del lóbulo paracardiaco. A nivel del pulmón izquierdo va a pasar por los segmentos superiores del lóbulo inferior. Nuevamente, la segmentación pulmonar, del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo la segmentación, cuando se corta a nivel del cuerpo vertebral de T8, va a pasar por los segmentos superiores del lóbulo inferior. Nuevamente, la segmentación del pulmón izquierdo, dos lóbulos superior e inferior. El corte pasa cogiendo las partes inferiores del lóbulo superior y las partes superiores del lóbulo inferior. Corte a nivel de T8, a nivel del pulmón derecho, va a pasar por el lóbulo medio, por los dos segmentos del lóbulo medio, el segmento medial y el segmento lateral. Y también va a pasar, importante, por el lóbulo inferior, pero rodeando el segmento paracardiaco. A nivel del pulmón izquierdo, va a pasar en el lóbulo inferior por los segmentos más superiores, anterior, externo, interno, y por el segmento superior e inferior de la língula. Esto es en el corte, pero a nivel del pulmón. Ahora, a nivel de la, bueno, este corte a nivel del pulmón corresponde al lóbulo medio, el segmento medial y el segmento lateral del lóbulo medio, pero también pasa por el segmento paracardial. En cuanto a las cavidades cardíacas, el corte tomográfico a nivel de T8, en las cavidades cardíacas, lo que vamos a encontrar a nivel de este corte, la aurícula derecha y hacia adelante la aurícula izquierda. Ambas aurículas se encuentran en este corte, pero también la raíz aórtica y el tronco de la pulmonar. La arteria coronaria izquierda, dice, tiene una rama que suele anastomosarse con la coronaria derecha en el surco coronario. Tiene una rama que a menudo se anastomosa con una rama de la coronaria derecha en el surco interventricular. Es corta y en el sentido de que después de su origen se bifurca en la arteria interventricular anterior y la circunfleja. Pasa anterior al tronco de la pulmonar. En cuanto a la irrigación del corazón, la irrigación del corazón está dada por las dos arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, que es más larga, y la arteria coronaria izquierda, que es corta, tiene escasamente 4 a 5 centímetros antes de bifurcarse. La arteria coronaria izquierda se va a bifurcar en la interventricular anterior y la arteria circunfleja. O sea, la coronaria izquierda rápidamente se bifurca en una arteria interventricular anterior y una arteria circunfleja. De la arteria circunfleja va a salir la marginal izquierda. Mientras que la arteria coronaria derecha, que es más larga, también va a dar un ramo, la interventricular posterior, que se va a anastomosar en el surco interventricular con la interventricular anterior proveniente del lado izquierdo. A nivel del surco coronario, ambas coronarias se anastomosan con ramos pequeños coronarios de la derecha y de la izquierda. Y en su nacimiento, la coronaria izquierda va a pasar por detrás del tronco de la arteria pulmonar. La respuesta, la primera, la segunda y la tercera son correctas. Vemos acá, la coronaria derecha es larga, es una arteria larga, y da la interventricular posterior. La coronaria izquierda, vemos acá, es corta y se divide en la circunfleja y la interventricular anterior. La circunfleja va a dar su rama, la marginal izquierda. Y la coronaria derecha también va a dar una rama marginal derecha. La coronaria derecha es la arteria larga, que da la marginal derecha, y la interventricular posterior. La coronaria izquierda es pequeña y rápidamente se divide en la circunfleja y la interventricular anterior. La circunfleja va a dar la rama marginal izquierda. Una vez más, en posición en el surco aurículo-ventricular derecho, va a descender la coronaria derecha. Y la coronaria izquierda, que es pequeña, como vemos acá, rápidamente se bifurca en la circunfleja y la interventricular anterior, o también llamada descendente anterior. La coronaria derecha es una rama larga que va a dar la interventricular posterior y la marginal. Y la coronaria izquierda es corta y se divide en la circunfleja y la interventricular anterior o descendente anterior. La aorta, el nacimiento de ambas coronarias. La coronaria derecha, que se va entre el surco aurículo-ventricular derecho, y da sus ramas la marginal y la interventricular posterior. La coronaria izquierda, que es corta y rápidamente bifurca en la circunfleja y la descendente anterior o interventricular anterior. El nacimiento de la coronaria derecha está saliendo por detrás del nacimiento de la arteria pulmonar. Estamos viendo acá ha sido seccionada la arteria pulmonar. Por detrás de la arteria pulmonar es que va a nacer la coronaria izquierda. Una vez más, estamos viendo el nacimiento de la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Adelante, esto es adelante, esto es atrás. Delante estamos viendo la arteria pulmonar. Por detrás de la arteria pulmonar se encuentra el nacimiento de la coronaria izquierda. En la preponderancia a nivel de interventricular, del tabique interventricular, la preponderancia es más de la coronaria derecha a través de la interventricular anterior o descendente anterior. Dice, en el mediastino. En el mediastino, la vena brachiocefálica izquierda pasa anterior a la vena, a la arteria brachiocefálica. El ligamento arterioso conecta el arco aórtico a la vena pulmonar izquierda. El nervio laringio recurrente izquierdo pasa por debajo del arco aórtico. El conducto toráxico se localiza entre el esófago y la tráquea. Bien, en el mediastino, tanto a nivel de la base del cuello, la base del cuello y a nivel mediastinal, los elementos venosos son más superficiales en relación a los elementos arteriales. Entonces, la vena brachiocefálica izquierda es más superficial o pasa anterior a la arteria brachiocefálica. Sí, es verdad. O sea, las arterias a nivel de mediastino y de cuello, en la base del cuello, las venas pasan más superficiales y el tronco arterial pasa más profundo. Sucede lo mismo, por ejemplo, con la arteria suclavia. La vena suclavia pasa por delante y detrás está la arteria suclavia. En cuanto al ligamento arterioso, dice, el ligamento arterioso conecta el arco aórtico con la vena pulmonar izquierda. No, el ligamento arterioso conecta el arco aórtico con la arteria pulmonar izquierda. El nervio laringio recurrente izquierdo pasa por debajo del arco aórtico. Sí, es verdad. El laringio inferior o laringio recurrente que va a inervar la glándula tiroides pasa por debajo del arco aórtico. Y luego asciende para irse a nivel de la base del cuello e ingresar por el tercio medio de la glándula en su cara posterior. El conducto toráxico se localiza entre el esófago y la tráquea. No, bueno, el conducto toráxico y el esófago, que son elementos del mediastino posterior. El conducto toráxico se localiza hacia el lado izquierdo entre el esófago y hacia el lado derecho entre la vena acigos mayor. La tráquea es un elemento del mediastino anterior. Entonces, la 1 y la 3 son correctas. La vena es anterior al tronco arterial y el laringio recurrente izquierdo pasa por debajo del arco aórtico. La vena brachiocefálica pasa anterior superficial al tronco brachiocefálico. El laringio inferior o recurrente le hace un callado, le pasa por debajo del arco aórtico y luego asciende por la parte lateral del cuello e ingresa por el tercio medio de la tiroides en su cara posterior para darle su inervación. Laringio inferior o recurrente. El conducto arterioso va a comunicar la arteria pulmonar del lado izquierdo con el callado aórtico. Y la localización del conducto toráxico en el mediastino posterior es entre el esófago, que está a la izquierda, y la vena acigos mayor hacia la derecha. Más adelante vamos a encontrar en el mediastino anterior la tráquea. La siguiente. El esófago. El esófago pasa a través del hiato esofágico a nivel de la vértebra T10. Se localiza entre la tráquea y el conducto toráxico en la porción superior del mediastino. De manera característica es ventral a la vena acigos en la porción inferior del tórax. Es adyacente a la aurícula derecha conforme pasa por detrás del corazón. Bueno, en la relación del esófago, el hiato habíamos visto en las relaciones que leímos anteriormente, el esófago atraviesa el diafragma a nivel de T10. El esófago, que es de posición del mediastino posterior, está hacia adelante, el mediastino anterior la tráquea, hacia atrás el conducto toráxico. Si nosotros vemos, el conducto toráxico está entre el esófago y la acigos mayor, pero el esófago en sí está entre el conducto toráxico, hacia el lado derecho y atrás, y hacia adelante encontramos a la tráquea. De manera característica es anterior, es ventral a la vena acigos en la porción inferior del tórax, es correcto, y es adyacente a la aurícula, no, la aurícula es del mediastino anterior e inferior y se encuentra más superficial. Vemos acá el esófago, por delante del esófago, acá en marrón está pasando la tráquea, hacia atrás va a pasar la vena acigos mayor, el conducto toráxico. El conducto toráxico va a pasar, entre el conducto toráxico, delante de este vamos a encontrar el esófago y más anteriormente la tráquea. Gracias.